En la edición de la feria IFA celebrada en Berlín hemos podido ver como los grandes triunfadores siguen siendo los dispositivos wearables o smartwatch y las pantallas curvas. Samsung nos ha mostrado su modelo vendable OLED TV con tamaño de pantalla de 105 pulgadas en formato de 21 novenos. Lo más llamativo es que el televisor con pantalla más grande que ha sido fabricado incorpora la tecnología de panel curvado y flexible, de manera que en apenas 7 segundos puede desplegar en sus laterales cierta curvatura o bien volver a su estado natural con la superficie de la pantalla totalmente plana. Aquí lo vemos actuando. Así conseguimos que los espectadores tengan una mayor sensación de inmersión en la película o contenido que estén visualizando, con un sistema de altavoces con el que se consigue una potencia de 106 vatios. El usuario decide si opta por la visualización en modo plano o curvo. La actual vendable 105 cuenta con una curvatura de 4200R cuando se pliega y emplea Peak Illuminator para ajustar el brillo y la iluminación de cada zona de la pantalla de manera óptima y automática. La firma coreana cuenta ya con un catálogo de más de 17 nuevos modelos de televisores curvos entre los que se encuentra el mencionado, el cual podría ver la luz a mediados del próximo año 2015.